Tiro al Blanco, con James Samaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Balance positivo en su rendición de cuentas. El gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, a sus 35 años, le dice a los risaldenses cómo va el departamento. A través de cifras y respuestas claras y precisas. Una pequeña invitación, vaya al paraíso, siéntase como en casa, tranquilo, relajado, solamente con el ruido de los pajaritos. El paraíso, una mañana, una tarde del sueño y de encanto. Vaya con su familia, con su pareja, con su novia, con su amiga. El paraíso, me invito, la Virginia, vía Vitermo. Bueno, señores, visa para los londinenses. Este señor sí es un idiota. CDA certificar en la Avenida Sur, CDA certificar Avenida Sur en la ciudad de Pereira. Somos legales y leales con el medio ambiente técnico mecánico y el SOAT en CDA certificar. En constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Primer, Bernardo, me lo encontré aquí en el Movis, puro peinado de Jaime Veile. Sí, puede ser, diferente. Señor, ¿cuál será el pecado tan grande que le conoce Benedetti a Petro o viceversa? El kickboxing. Aquí pegarle a una mujer es el mejor negocio, aquí intimidar a una mujer es el mejor negocio. Se lo manda para la FAO, ¿la FAO se llama? ¿La FIA? La FAO, él está en la FAO. Y se lo van a tener a casa sinvergüenza. Ese sí es un sinvergüenza, ojalá me mandara por eso. Sí. De todas maneras, pues, dicen algunas informaciones que él viene en un... Sí se ha reconocido públicamente, digamos, en un tratamiento para dejar sus adicciones al licor. Nosotros lo entrevistamos hace unos tres o cuatro años, James. Y yo recuerdo que lo hicimos en pandemia, él estaba desde su apartamento y él cortaba, y con toda seguridad cortaba para meterse su whisky. Para meterse su whisky. O lo que sea, pero bueno. Yo tomé whisky. Lo que sí le digo es lo siguiente. Es que lo que tiene eso de malo también lo tiene de bueno en el conocimiento del tema político del país y de las regiones. Y lo necesitan para las próximas elecciones, ahí está. Así de sencillo. Él sigue haciendo política con el Estado cuando decía que no iba a hacer política con el Estado. No, y hay unos ministros y funcionarios que se enojaron, pero Petro lo necesita para la siguiente campaña. Pues breve. Sí. Esto está inventado. Hasta la misma bodega de Petro, esos hipócritas, Ivón Gómez, falso perfil, el hipócrita de esa revista raya, ese pasquín ordinario, todos esos hipócritas no están de acuerdo. La Pizarro, que es una hipócrita, no está de acuerdo. La Margarita Rosa Francisco, no está de acuerdo con otra hipócrita. Sí, pero cuando él llega a las regiones, que conoce dónde se coloca lo que llevan, la mochila, ahí sí les gusta. Así de claro, así de sencillo. Donde manda el capitano, manda Marilero. Llega el peligro de Benedetti al Estado colombiano, digo al gobierno colombiano. Ese es, son ellos. Dios los hace y ellos se juntan. Rizaralda, así vamos. Más de 6.200 millones serán invertidos a través del Comité Territorial de Orden Público de la Gobernación de Rizaralda para impulsar 23 proyectos que fortalecen la seguridad y la convivencia en el departamento. Mejoramiento de infraestructuras y renovación de equipos de seguridad se cuentan entre los proyectos apoyados con los que se trabaja por un territorio más seguro. Departamento de Rizaralda. Pereira Music Fest será el festival de música que situará a nuestra ciudad en el mapa de los grandes eventos internacionales, con algunos de los más importantes solistas del mundo, elevando la cultura a un nuevo nivel. 25 al 30 de noviembre, Teatro Santiago Londoño. No te lo pierdas. ¿Bustas el lugar ideal? En Sobo Accesorios lo encuentras todo, desde la mejor asesoría hasta la mejor calidad. ¿Qué esperas para ser parte de nuestra familia? Te esperamos. Segundo Lardo, el señor toma retaliación. Mira hermano, seamos honestos, hay abogados dedicados al negocio del asilo político. Eso es un negocio socio. Y ese negocio no tiene sin visa para Inglaterra. Quedó detectado que es por eso, solo por eso. Desafortunadamente, otra vez entonces a sacar visa para ir al Reino Unido. Y el pendejo de turno, porque acá, mientras nosotros vamos allá, con ilícito, ellos están en las libras esterrinas por acá. Y el idiota de turno dice, con soberbia y arrogancia, porque eso es un idiota, y que le va a pedir visa a los londinenses. Sí, está en su derecho, pero pues eso sí, pues es muy bobo, ¿no? Por eso es un idiota. Sí, qué lástima, porque era un país donde iba muchísimo turismo colombiano, o sea... No, a mí no me interesa que el colombiano se haya para Inglaterra. Me interesa que el que de Inglaterra venga para acá y deje la platica acá. No, pero sobre todo que eso empieza a crear tensiones en la inversión del Reino Unido en Colombia, que es importante. No conozco el balance entre los dos países, entre importaciones y exportaciones, pero es un socio en Europa muy importante. Ese es un idiota muy soberbio. ¿Qué pesar de Colombia? Sí, el problema es que casi todos llegan al poder y se les va un poco la mano en la soberbia. Rizaralda, así vamos. La Gobernación de Rizaralda apuesta por la movilidad de la Fuerza Pública con la renovación del Parque Automotor de la Policía, destinando 11.400 millones de pesos para garantizar una respuesta rápida y eficiente en todo el territorio. De esta manera, llevamos la seguridad a cada rincón del territorio. Departamento de Rizaralda Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto 2357, Parque Olaya Herrera. En Serviciudad, transformamos la vida de los dos quebradenses porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Serviciudad, transformamos vidas, cuidamos lo más importante para los dos quebradenses e impulsamos un futuro sostenible. Tercer, Bernardo, se queda Suárez. ¿Parece indicar que se queda Suárez? Yo le escuché a usted algo y por ahí, o sea que no es mi fuerte, pero sí averigué algunas cosas y todo indica que Suárez se queda. ¿Para sacarlo al quinto partido? Porque pidió al arquero, o sea que Chazo se va. No, y es que Chazo, ¿y por qué? ¿Se acabó el préstamo que tenía el Pereira o qué? No sé, solo sé que hubo problemas de Camerino y entre ellos usted hay Chazo. Mire, yo le digo, digamos que en este tema yo solo hablo cuando James me pregunta aquí. Yo le digo, doctor López. No, aquí tiene esa palabra. Presidente López. Eso, dueño del Pereira. La parte administrativa y esos entornos son en el fútbol y en equipos serios tan importantes como la parte directiva. Y en algún momento yo siempre dije que usted merecía una segunda o tercera oportunidad de manejar el Pereira. Por favor, demuéstrelos. Esa es una empresa con una connotación de ciudad, de territorio. He dicho que se saque el corazón, pero no se puede, no se le pueden decir a miles de hinchas del Depor que piensen que esto es un negocio. Yo sé que para ustedes lo es, pero venga, por favor, hágalo bien, presidente. Hágalo por Pereira, hágalo por los hinchas. Y si ahí están sus negocios, bienvenido. Risaralda, así vamos. Con un avance de obra superior al 75%, la gobernación de Risaralda continúa trabajando en la cárcel La Concordia, un proyecto de 132 mil millones de pesos que estará listo en el año 2027 y tendrá capacidad para 1.500 reclusos. Además, la gobernación cedió el terreno de la cárcel La 40 para un nuevo centro de arraigo en Pereira, promoviendo justicia y rehabilitación. Departamento de Risaralda Transformamos la vida de los dos quebradenses porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Serviciudad transformamos vidas, cuidamos lo más importante para los dos quebradenses e impulsamos un futuro sostenible. Este número telefónico 3-11-828-9137, Pailos, te sientes inseguro al volante, aprenda a conducir, motocarro, Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19-19-120, Pailos, 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 pilas pues. Somos tiro al blanco, muy pero muy preocupante, la situación con el contratista Octavio Orozco López. Yo lo distingo, un camellador incansable, un trabajador, un hombre que lo he visto moviéndose mucho en el occidente de Risaralda más que todo en el municipio de Pueblo Rico. Miren esta imagen, él mismo se amarró, eso lo llamamos una zanja, reclamando, doctor Julio, César Gómez, usted como director de la Cárden, pongámosle ojo a esto. No sé qué tendrá que ver el señor William Vélez, que alguna vez lo mencioné, yo no sé si al señor lo quieran o no lo quieran, si es bueno o es malo, si le gusta la plata o no le gusta la plata, a mí me gusta, pero la bienavida. Octavio está protestando de una manera, porque me dicen que hace más de un año todavía le doy una cuenta de allá y le ponen y le ponen y le ponen y le ponen, según él, trabas y trabas y trabas. Octavio Orozco hace creo que tres meses más o menos, que se yo, tuve un atentado en el barrio del Poblado. Y todo parece indicar que hay un tema por resolver, que deberá resolverlo él y sabrá él quién le hizo el atentado, quién quiso llevárselo y mandarlo para el otro lado para que no cancione o para que no cobre. Pero lo cierto y claro es que es preocupante, porque inclusive aún las autoridades no han dicho nada sobre este atentado que se le hizo en el barrio del Poblado. Octavio entonces, él mismo se amarra, quiere protestar y ojalá peleen la respuesta, porque es que todos esperamos respuestas. La alcaldía de Pueblo Rico, la Cárder, que el señor William Vélez se pronuncie porque ya dicen en los mentideros que esa señora hace y deshace en la Cárder. No sé, no sé, que allá hay unos peajes bravos, no sé, yo creí que peajes de la de Indias y de Pacífico 3 y de otros, pero no allá. Yo sé que a las Guaduas son las que incautan y hacen obras sociales con eso, pero qué raro, ¿no? Don Octavio Orozco entonces hace su propia reclamación. ¿Habrán soluciones? Lo cierto y claro está, si es una persona que está ahí y que ha sido aparentemente vulnerada y atacada porque no la han pagado y le han hecho una persecución. ¿Qué dirá la Cárder al respecto? ¿Alguna respuesta? ¿Qué dirá la alcaldía de Pueblo Rico? ¿Alguna respuesta? ¿Deberá existir? Seguimos con Tiro al Blanco. En Clean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda con resultados notables. Y ahora en Pereira, en En Clean, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que En Clean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores en Clean, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Bueno, Víctor, Juan y Dárraga, hace la vuelta. ¿Ustedes son los tres mosqueteros? Somos los tres mosqueteros, los que estamos juntos para todas las batallas. ¿Van a estar en todas las batallas para solo cámara o cámara por un lado y cenado por un lado? ¿Cómo van a trabajar? James, lo bonito de esas contiendas políticas es que dejan amigos. Y hoy me rodeo de amigos que estamos haciendo equipo, estamos recorriendo la ciudad, estamos recorriendo el departamento. Queremos seguir trabajando por esto que nos apasiona, por esta ciudad, por este departamento que tanto amamos. Víctor, ¿usted qué perspectiva tiene al lado de Juan y de Andrés? Y Dárraga. De Alexis y Dárraga. James, es muy importante. Lo primero es que uno en esto necesita confianza. Nosotros fuimos rivales, pero rivales amistosos. Y dentro de esa rivalidad encontramos que somos personas con ideales similares, que podemos confiar el uno en el otro y que estamos haciendo un camino para recorrer juntos, que yo creo que la ciudadanía lo puede apoyar. ¿Y cuál va a ser la conclusión de ese recorrido de los tres? Nosotros tenemos claro, James, uno, que vamos a apoyar fuerte el proceso electoral de Cámara y de Senado y dos, que vamos a jugar muy fuerte nuevamente en las elecciones locales porque vemos que la ciudad necesita de personas que verdaderamente estén preparadas para llegar al Consejo de Pereira, no como está hoy en día. Pero Juan, ¿van individuales en esa candidatura al Consejo? James, estamos haciendo equipo. Sí. Vamos a jugárnosla juntos. Un cariño de eso, ¿quieres que salen los tres? Aquí ya somos sin egos políticos. Porque aquí todos los tres son muy buenos. Sin egos políticos. Nos vamos a seguir recorriendo la ciudad. Ya nos vamos a perfilar y entre nosotros vamos a tomar decisiones. Ajá. Y bienvenido a este equipo, James. Ya, 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 ya. Este más... Sejo marcado. Despacio Puntas, que la noche es larga. ¿Ya está listo el Cámara? El Cámara no puede estar listo a que lepamos exactamente cuáles son los candidatos. Ni siquiera todos los candidatos están listos. Ya están aprendiendo. ¿Cierto? Entonces nosotros sabemos que vamos unidos. Esto es muy importante para nosotros. Bueno, luego se la va a voltear. ¿Unidos con el candidato del gobernador o unidos con Juan Pablo? Esperemos quiénes son bien los candidatos, James. Esperemos quiénes son bien los candidatos y le vamos revisando. Por ahora, unidos nosotros. Es que no tenemos oficialmente lista de candidatos que nos sienten y nos digan, voy, renuncié, estoy inscrito, no sabemos nada. Bueno, si Juan Pablo va al Senado, ¿ustedes lo respaldan? Juan Pablo es un gran amigo, pero pues no hemos tenido la oportunidad de sentarnos de frente con él, de lleno con él. No se han tomado decisiones. Lo mismo con Diego Patiño. No hemos, no nos hemos sentado con el señor Diego Patiño. No sabemos si sí, si no. Ya entendí. Es una alianza de ustedes tres, todavía no hay alianza para trabajar por el departamento. Exactamente, James. Yo creo que nosotros queremos hacer un ejercicio verdaderamente de responsabilidad. Primero, para con la ciudad y segundo, con el partido. Nosotros somos liberales, pero de verdad liberales. No me da pena decirlo hoy abiertamente. Me siento un poco defraudado por lo que pasa en la ciudad, en el recinto del Consejo Municipal, que no se delibera de la manera que se debiera deliberar, debatir y proponer para mirar si está bien o mal, acompañar las iniciativas que se están presentando allá. Víctor, Juan Vélez y Alexis Iderraga, aquí en el canal Véalo. Somos los mejores. Estoy bien o bien rodeado. A lo bien. Seguimos con Tiro al Blanco. Pereira Music Fest será el festival de música que situará a nuestra ciudad en el mapa de los grandes eventos internacionales, con algunos de los más importantes solistas del mundo, elevando la cultura a un nuevo nivel. 25 al 30 de noviembre, Teatro Santiago Londorio. No te lo pierdas. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. CertiAuto, aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. CertiAuto, pilas de no paque comparendos innecesarios por no tener la licencia al día. CertiAuto, cerca de la gobernación de Risaralda. CertiAuto, CertiAuto. En el blanco, el gobernador del departamento de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa. Todo su gabinete, sus secretarios de despacho, sus directores operativos, sus contratistas. Todos, un verdadero equipo. Hay que mejorar, claro. Pero cifras positivas, resultados buenos, educación, salud. Pero lo que más me gustó, deporte. Tiene la cabeza acá. Este es un gobernador deportivo espectacular. Me pareció las cifras deportivas geniales. Terminando un buen puesto en Juegos Nacionales de Juveniles. Mostrando resultados. Más presupuesto para el deporte de Risaralda. El respaldo de la Asamblea de Risaralda para el gobernador. Una rendición de cuentas impecable. Que hay que ejecutar más, sí. Que hay que trabajar más, sí. Que hay que mostrar más resultados, sí. Este es el primer año. Muy bueno por lo de Juan Diego Patiño Ochoa, entonces. En esta rendición de cuentas que hizo hoy para todos los risaraldenses y para todos los colombianos. Bueno, ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar. Y al llegar al restaurante del arriero colombiano, comer y beber hasta reventar. Porque cualquier plato que usted pida le sirve sin demora. Las entradas ya mismito y los platos fuertes en un cuarto de hora. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del Blanco. Me llegó un escrito al WhatsApp. Y dice, señor James, ¿por qué no pregunta por la supervisora Sandra Orcuela? ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín. Yo, ¿cómo así? Porque no pregunta. Le respondió esa pregunta. Sí. Esa señora tiene, presuntamente, supuestamente malos manejos. Manipula a la directora encargada y a la de bienestar. Manipula las supervisiones. Pregunte bien, don James, ¿por qué esta señora está atropellando? Inclusive brotes de racismo. Posibles coimas. Venga, esta pregunta para los diputados de Risaralda. ¿Por qué no le ponen el ojo a bienestar familiar? Porque nuestros niños y niñas están volando de los internados. ¿Qué tipo de supervisora es la doctora Sandra Orcuela, si le puedo decir, doctor? Doctor, me dijeron que preguntara eso. Yo soy muy obediente. Porque esta semana he hablado de eso. ¿Dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde está la Contraloría Departamental de Risaralda, si tiene competencia? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la Procuraduría? Porque si estamos cerrando, ¿por qué no le están dando coimas? Que Dios nos coja confesados. Señora directora encargada, pellizquese y dese cuenta que es lo que está pasando. Estoy diciendo al interior de bienestar familiar, porque las referencias de la doctora Sandra Orcuela no son buenas. No estoy diciendo que ella sea mala. Simplemente el anónimo me llegó. Seguimos haciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, ¿por qué no es visible? Hasta luego. Con James Samaya Alvarán, somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Una unidad productiva es aquella que ejerce una actividad comercial, que lleva más de un año de funcionamiento, que tiene al menos dos empleados y cuenta con un establecimiento comercial. Puede ser formal o puede ser informal. El programa está dirigido a 440 unidades productivas de Pereira. Para mayor información, ingresa al banner que se encuentra en www.camarapereira.com o escríbenos a este número que aparece en pantalla.